Aunque está dando sus primeros pasos, este software busca detectar en cuestión de segundos aquellos movimientos financieros que involucran a personas, empresas o entidades de origen venezolano y que fueron sancionadas por Estados Unidos. Para lograrlo, desarrollan patrones con inteligencia artificial en el sistema. Este tipo de tecnología es un conjunto de reglas que enseñan al software a identificar qué es un comportamiento correcto o no correcto. Que crea patrones. Para que lo puedas entender, solo imagínate un grupo de líneas donde dice si esto pasa, este es el resultado, si esto pasa, este es el resultado. Los expertos en ciberseguridad aseguran que este sistema es único y creado solo para el caso de Venezuela. En un año podría estar incorporado a todo el sistema financiero de la Florida. El caso de Venezuela es único, porque si te pones a ver el caso de un país más parecido a lo que le está pasando a Venezuela es Cuba, pero estamos hablando de que Cuba empieza en el 58, 59, 60. Estás viendo, por ejemplo, avances en la inteligencia artificial, en los mecanismos donde tú aprendes, sistemas donde aprenden transacciones, procedimientos, metodologías y puedas decir, ok, esta transacción que está viniendo de estos tres puntos no la pases o esta sí pásala. Reconocen que a raíz de las sanciones a Venezuela, la banca, en el caso de la Florida, debió reinventar medidas de seguridad para evitar el ingreso de dinero penalizado al sistema estadounidense. Existen otras experiencias en el mundo, como es el caso de Brasil, donde también se desarrolla tecnología para detectar casi de manera inmediata esas transacciones que se realizan no solo con personas que se encuentran sancionadas a nivel internacional, sino también que utilizan dinero proveniente del delito. En Miami, Doricera Alvarado.